Se graba Furusio. 5, 4, 3, 2. Encantada de ahí. ¡Qué terrible! Hubo un camelo desde hace tiempo. Ahí me lo da. ¿Por eso estaba caliente? No, no, no. ¿Por eso estaba caliente? Se me hace que eso. ¿Qué estás viendo, Zoyla? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo, Zoyla? Y para que te des cuenta que ni siquiera tu artista favorito es perfecto, llega con nosotros el señor Pedro Armendariz. ¡Va a estar super! ¡Ay, cuero! ¡Me encanta! Gracias. Las que te adornan. Oiga, pelado. ¿Le gusto de bigote? Sí, sí, sí. No, Pedro sí. ¿Cómo no, Jessica? Amigos, gracias. Y qué bueno que están con nosotros aquí una vez en su programa Furusio. Sí, conmigo. Lo sé, lo sé. Buenas noches. Hoy tendremos, como siempre, un desfile de artistas porque todo mundo cae aquí en Furusio. Como todo mundo se equivoca, aquí llegan, ¿eh? Sí, comencemos con la dimersión, por favor. ¡Córrela! ¡Venga! ¿Qué va a decir de mí? ¿Qué hiciste, Chabela? ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate! ¡Cállate! ¡Ay, vida, qué p***! ¡No, porque sí que es una p***! ¡Casi me desmayo! ¡Casi me desmayo! ¡Córrela otra vez, Chabela! ¡Sí, cuándo 5! Ella no se puede echar la mano con el asunto de la resinera. Ajá. Mira, aunque Claudio no quiera verla, no importa. Ella legalmente puede hacerse de verdad cargo. Ya se nos pegó, chabela. ¡Cobre güey! ¡Cobre güey! ¡Se a qué poca vergüenza! Oye, Esther. ¿Qué? Ella puede echarnos la mano en el asunto de la resinera. No entiendo nada. Ella puede echarnos la mano en el asunto de la resinera. Pues sí. ¿No? Pues sí, yo creo que sí. Yo también creo, ¿no? Pero, bueno, ella puede llevar a lo mejor lo de las acciones, ¿no? Sí, ¿no? Oye. ¿Qué? Este... Bueno, además de ser excelente como abogada, odia a Claudio. Entonces va a estar encantada de ayudar. ¿Qué te río? Un camelo desde hace tiempo. ¿Qué te río? ¿Qué te río? Yo ya que estaba subiendo. ¿Qué te río? ¿Qué te río? Ay, pero ¿cuál camelo? No, pero sí. Perdón, sí. Él ya sabe. A ver, a ver, a ver, mi queridísimo Furcio, ¿tú sabes lo que es un camelo? Ah, por supuesto, Pedrito. Lo mismo que yo. Camelo, Furcio, Blooper, error. Es más, mira, Camelo es mi primo de Monterrey. Y ñor. Y Blooper es mi... Es mi primo de New York. ¿You know New York? Bueno, pues tú y tus amigos, los de New York y los de Monterrey, acompáñenme a ver los siguientes Furcios. Muy bien. ¡Córrela! No digas nada. Ya no puedo creer en ti. No cabe duda que hicimos un programa de altura. Y no crean que salgo de esta rampa porque tengo una historia que contarles. Vamos a unos comerciales. ¡Ay, no puede ser! Esta era la buena. Esta era la buena. ¡Vuelta! 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 Mire, Jorge. A usted lo que le da vuelta es la cabeza. Y le voy a decirme esto. Este es desgraciado, cuaderno. ¡Vuelta! Mire, Jorge. Este es desgraciado. Ya lo tengo enderezado para todas mis vidas ¡Cachos, Mecha! ¡Tóme de su copa! ¡Túpido! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Madre! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Madre! ¡Y ahora sí siguieron el...! ¡No, no, 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 no. Todos los compañeros corrieron a ayudarla Afortunadamente lo único que se perdió en esa escena fue un poquitín de rompón Bueno, vamos a unos comerciales y volvemos en... ¡Fuerza! Escuche algunos comentarios en El Pueblo sobre tu boda con la maestra ¡Fuerza! 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 ¿Cómo se puede hacer? ¡Vamos a necesitar de ahí, ¿no? ¡Yo nunca he dicho que esto es... ¡Fuerza! ¡Tú sí todo el tiempo así! ¡Ni aguantas nada! ¡Ni aguantas nada! ¡Fuerza! 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 ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Esta era la buena! ¡Esta era la buena! ¡Ustedes ya conocen nuestra sección Antes del 2! Consiste en descubrir lo que hacen los artistas antes de empezar a grabar ¡Sí! Vamos a ver qué locuras se les ocurren a nuestros amigos A veces pienso, Pedrito, que de verdad les falta un tornillo ¡Sí! Y echen un vistazo, señores, porque en este bloque nos acompaña la... ¡Fuerza! ¡Niorca! ¡Chucho! ¡No! ¡Es que está guau-bú-búlxima! ¡Córrela! ¡Cinco, cuatro, tres, dos! ¡Oh! ¡Yo no he conocido mujer más guau-búl-búlxima que ella! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Primero! 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 No, no, no Escena 20, ¿verdad? ¿Te estás c***ando? Ahí me la da, me lo da No, no, cielo Por eso estaba calientito Se está c***o Tres, no hay más atención, por favor, aguanten Tres Sigue corriendo Parece que tuvimos una noche Parece que tuvimos una noche ¡Órale! Parece que tuvimos una noche Ok, como ¿Te parece bien? ¿Pachecos, te gusta Fritz? Ay, 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 ay Y oye, qué regalote para los señores Digo, así a quién no le da gusto trabajar Sí, 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 así, así En los siguientes funcios se necesitaba hacer una protección muy pequeña Y no se requería un extra Así que el asistente de producción, Vicente Baena Se convirtió en el súper portero Pero imagínense ustedes En el ambiente de producción Como le fue con todos sus compañeros Vean ustedes Así acompáñenos a ver al güero de San José ¡Córrela! Oye, esa es plegación que diste antes ¡Dos! ¡Él es! ¡Él es! ¡Santa! ¡Santa! No, pero que me viene, oiganme Grabando de 42, 40 Eloy 5, 4 ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Santa! ¡Santa! Oye, no, dice él Mira, estás acá, te volteas, ya Córtale Córtale a la cámara que está acá abajo ¡Él es! ¡Él es! O sea, sí Córtale, mi chavo ¿Ok? En esta sale ¡Él es! ¡Él es! Sí, sí ¿Sí? Sí, así, mira Mira ¡Córtale, mi chavo! ¿Ok? Ya estoy harto de esta situación Sí, yo también estoy harta ¡Él es! ¡Él es! ¡Santa! ¡Santa! Oiganme, oiganme sin pique ¡Córtale! ¡Enhorabuena! ¡Bravo! Vicente, lo único que tenía que hacer Era la acción de Córtale Y ahorcar el oígamelo Sí, pero con tanta lata que le daban sus compañeros Lo único que lograron fue que se enojara, Pedro Sí, sí, bueno, es importante, Furtio Porque como toda la gente de producción Siempre están dispuestos a colaborar en todo Ah, y ahora colaboren ustedes, por favor Viendo estos comerciales No nos tardamos Volvemos en un cipi-sape ¿En un cipi-sape? ¡Ay, ya! Ya aprendió el chamaco a decir cipi-sape Ahora que se entere Marcela Se te va a... perdón Ahora que se entere Marcela Se te va a armar Se te va a armar En Furcio hay muchas secciones Que a mí me encantan, la verdad ¿Cuál es tu favorita, Furcio? Bueno, a mí me gusta mucho ver Lo que hacen antes de empezar una escena También me gusta la sección de ruso Pero yo creo que la que más me gusta Es cuando tú y yo nos equivocamos A mí me encanta lo que nos prepara la cámara ¿Por qué no vemos lo que nos tiene para esta semana? Ok, ¡correla! Sería bueno que le pasaran un chicharro a don Pedro Para escuchar Mira, yo te voy a... La sonora de Margarita presentó su disco En una conferencia de prensa Y allí nos fuimos de metiches Con dos falsos reporteros Que entre preguntas tontas y peleas Sacaron tanto ronda a Margarita Que casi la desocantan Bueno, pues este es el video de Margarita Se me cansó el corazón Y aquí tienen ustedes a los protagonistas Margarita, Alexander y David Quienes además de participar en este video Pues también son los cantantes De Margarita, la diosa de la cumbia Así que quedan con ustedes Tienen la palabra ¿Qué tal? Buenas, buenos días a todos Buenos días Este, Darío Ripol De Televisión Michoacana Canal 27 Saludos Este tema de una campaña publicitaria Que hubo ahora en estas elecciones Este, no lo iba a cantar Juan Gabriel Sino tú ese de Ni Temo Ni Chente Que te lo ofrecieron a ti Bueno, eso fue lo que Lo que se dice por allá aquí Yo sí me lo sé Porque mi hija lo canta Oye, qué verdad No tenía ni idea Oye, qué bueno Ojalá La imagen de Margarita Decimos está desligada De conflictos amorosos De escándalos No hay drogas de por medio Ni chismes de ese tipo Es una imagen muy familiar Incluso fuera de la política Que pues bueno Aquí estamos pura gente de espectáculos Básicamente No nos interesa realmente Lo político, ¿verdad? Con esa imagen tan familiar Tan blanca Pretende hacer algo también Quizá para niños Ay Lo has pensado Quién sabe Otra pregunta Nueva Pero quisiera hacérsela al señor Al señor Este, sí Es ese tipo de agresión directa Hacia mí No, no, no es agresión De ninguna manera No, sí O sea, estoy Estoy preguntando O sea, no Perdón Hay una libertad de expresión Tendencia manipulatoria Hay una libertad de expresión Y creo que hay que Hay que lograr Los intereses de todos aquí nosotros Es saber qué onda Con la vida de Margarita Como artista Sí, pero es la conferencia De prensa Es con Margarita Por favor, yo creo Sí, no de posiciones políticas Por favor, les voy a pedir A los dos Les voy a pedir a los dos Que Que conserven la cordura Estamos en una rueda de prensa Yo creo que estamos hablando De un disco muy bonito Con atención Estamos hablando de algo muy lindo Que está pasando en mi vida No quiero verlo nublado por nada Este, no te conozco Pero qué mediocre Qué mediocre Oíte ahorita Disculpe Pero eres muy mediocre Dedícate a otra cosa Dedícate a otra cosa Te pido de favor A ver, voy a pedir por favor Que se comporten A los periodistas Que en este momento Están discutiendo Esta es una conferencia De prensa ¿Por qué no hacemos una cosa Y ustedes dos Se sientan juntitos Se tomen un café Y discuten No, yo por este señor Ni a la esquina Es que este señor ¿Quién sabe de qué fuente es? Oye, pero entonces Ya para terminar Por mi parte, Margarita Una pregunta Que quisiera hacerte ¿Qué opina De tu participación En la televisión? Señora Margarita ¿Usted nos puede decir Cuál es el último programa Para que escuche El último programa En el que ha usted participado? Por supuesto que sí En la cafés No, está usted equivocada Señora Margarita No, se lo digo yo No, pues yo se lo voy a decir Ah, díselo Este es un regalo Que te hicimos Estás en Furcio Es una broma Que les hemos hecho A todos ustedes No me digas Y ahí están las cámaras De Furcio Aquí está la otra Y esto es Vamos a estar De verdad Espero que no Te hayamos hecho sufrir Ay, qué malos son ¿Por qué no te reconocí? Ay, ya me tenía nerviosa Ay, Dios mío Eso es muy bueno La verdad yo creo que Se merecen un aplauso Porque les hicieron muy bien Gracias, muy gracias Un favor Margarita, preciosa ¿Podrías mandarnos A Comerciales en Furcio? Ah, claro que sí Vamos a Comerciales Después de esta broma Dios mío Ya sube A Comerciales A descansar Aguante 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 Comadre Aguante Ese niño viene de hecho No creo que sea Tridente trasladarle A una clínica Porque probablemente Tiene Cinco Cuatro ¿Qué onda con la vida Margarita como artista? Sí, pero es la conferencia De preces con Margarita Por favor, yo creo Sí No me digas Perdón, gracias Y ahí están las cámaras De Furcio Aquí está la otra Y ahí está la otra Ay, me gusta que nos manden Material de antaño Porque fíjate que ahí Podemos ver personas Que ya no están con nosotros Sí, sí, sí Bueno, nuestro siguiente Bloque de Furcios Es el noticiero Echo Y tiene algunos añitos Van ustedes a reconocer Varias de las caritas Que aparecen ahí Esto le da un toque Muy especial A nuestro programa Sí Recuerden por favor Que estos noticieros Son en vivo Y no se puede repetir nada ¿Eh? Como salió Salió Exactamente como salió Salió Y ¡Córrela! Saliendo esta niña Con bucles en la telenovela Todas las niñas de México Usaron bucles Todo el tiempo que duró la novela Yo me acuerdo Porque a mí mi mamá Me avisó Y hasta aquí las noticias Amigos Que valen muchísimo de flan Y por De Perdón De De mijares Fue un rey de Inglaterra Durante el Perdón Durante nueve años Y vamos ahora Pues Al mundo de los espectáculos Para ver Qué es lo que sucede En otras áreas De este Mundo Pónganse ya a estudiar su lección Porque si no Viene el calacón A jalarles el cal Al norte A 300 kilómetros De Ciudad de Guatemala Encontramos Una importante zona Arqueológica Perteneciente A la civilización maya Su nombre Tical Con las cámaras De nuestro programa Viajamos hasta Este impresionante sitio Y desde ahí Nuestro compañero Su servidor Les realizo este reportaje Jesús Díaz Me acompaña En este noticiero Y seguirá informando En Madrid El presidente Del gobierno español Felipe González Habló Esta mañana Así es señor Las imágenes De la llegada Del señor Reagan George Reagan Que fue a la unión Soviética En visita Extraoficial Pero Tenían buena relación Los señores Ronald Reagan ¿Quién dije? George Vamos a los deportes Con Enrique Burak ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es que siempre pienso Que van a entrar Directo contigo Se me olvida Es bonito La presentación Y todo eso No me siento tan solo Sí, no, no Tienes toda la razón Es culpa mía Que a veces No está uno En posición de ataque No te aflijas Pelado El Nobel de la paz El Nobel de literatura Perdona Octavio Paz Así tiene ideas Que se pone En la ciudad de México Continúa la confusión Entre usuarios Bueno amigos Eso fue todo En las noticias Y todo en el programa Por hoy Sí, qué triste Pero recuerden Que tienen una cita Con nosotros Y con la diversión La próxima semana Recuerden que la dirección Que tienen en su pantalla Es para que platiquen Con nosotros De todo lo que se les ocurre Y les pase por la cabeza Sí, esperamos sus mails Con sus sugerencias Comentarios Y votaciones De sus furcios favoritos De cada programa Así es Pronto tendremos Una gran sorpresa Para todos ustedes Y por ahora Nos vamos La próxima semana Con furcio Ay, sería un error Perdérselo, eh Nos vemos A vos amigos Adiós Mira hija Soyla, por favor Todos ellos Antes de morir Se arrepintieron Así es esto ¿Qué estás viendo Soyla? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo Soyla? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo Soyla? ¿Lo ves? Eres una pecadora Pelona Y sin embargo Estás aquí en el cielo No, recórtate Ay, no puede ser Encantado Qué terrible Un camelo Desde hace tiempo Esta era la buena Esta era la buena Cálmate, cálmate Cálmate Ahora que se entere Marcela Se te va Se te va Así es, señor ¿Qué estás viendo? Soyla ¿Qué estás viendo? 밖la